Hoy hemos presentado las escuelas de verano para 2017 y continuamos con la metodología que lo hicimos el año anterior, haciendo que sean escuelas abiertas a toda la población y no solo a chicos y chicas de los programas de los servicios sociales. Consideramos que ha sido una escuela mucho más inclusiva, mucho más integradora y mucho más beneficiosa para el programa educativo que se pretende con ella. Este año el Leif Motiv de la escuela de verano es Córdoba Espacio de Paz. Se van a trabajar valores de paz y de solidaridad y se va a trabajar con los chicos y con las chicas cómo surgen en las ciudades conflictos y cómo poder resolverlos y cómo adquirir las habilidades para que estos conflictos se resuelvan de manera constructiva. Algunas novedades que hay este año respecto al año anterior es que incrementamos el número de plazas disponibles. El año pasado hubo 1.500 plazas, que ya era un aumento muy importante respecto del año anterior y este año, al ver la demanda de plazas del año pasado, se han aumentado en 500. Estamos hablando de que va a haber 2.000 plazas y ya a día de hoy hemos recibido más de 1.800 solicitudes. Decir también que las familias van a tener un papel mucho más activo en estas escuelas, van a participar en las actividades de la escuela. Yo que soy docente, pues conozco muy bien el papel tan importante que tiene la familia en la educación de los chicos y de las chicas y consideramos que esto es un salto de calidad importante. Va a haber un campamento para adolescentes en un albergue. El año pasado hubo 250 plazas para este campamento. Este año va a haber 350 al haber sido evaluado muy positivamente. Y luego también decir que en Moreras, Palmeras y Sur va a haber un comedor abierto para aquellas familias que su capacidad económica le haga necesitar este tipo de recursos. Quisiera felicitar también al personal del área de servicios sociales que han trabajado muchísimo para que este año estas escuelas de verano sean una realidad y sean mejores que las del año pasado que ya valoramos muy positivamente. Gracias por ver el video.